Gracias por estar en esta presentación. Bueno, gracias por haberme invitado y por haber incluido algunos de mis trabajos en el libro. Yo sé que no era necesario porque hiciste una investigación muy exhaustiva, pero bueno, te agradezco las dos cosas. A punto de que se cumpla el 180 aniversario de la Fundación de Guadalupe y Calvo, el licenciado Manuel Chávez publica su libro Guadalupe y Calvo a través del tiempo, que puede ser considerado como una obra conmemorativa, pero también como una investigación que se inicia donde termina la que había publicado don Francisco Almada muchos años. Debo recordar que el 30 de octubre de 1935 se cumplieron 100 años del descubrimiento de las minas que dieron lugar a la Fundación de Guadalupe y Calvo. Atento a la llegada de este aniversario, el historiador Almada empezó a preparar un resumen histórico que iba a publicar como parte de los estesos del centenario. El texto quedó inconcluso y no se pudo publicar como estaba previsto. Sin embargo, el historiador no abandonó su propósito y en 1940 entregó al encargado de los talleres psicográficos, el gobierno del estado de Chihuahua, los originales de Guadalupe y Calvo, libro de 200 páginas y 12 fotografías, donde el autor presenta la información más completa sobre la fundación y los primeros 100 años de este mineral. Con esta obra que ahora nos entrega Manuel nos recuerda la importancia de la minería en el estado de Chihuahua y demuestra que en el origen, la gestación y el desarrollo de todos los pueblos mineros se encuentran las claves para comprender mejor el proceso constructivo y la evolución de la sociedad chihuahuense. Además, Manuel también nos demuestra lo que pueden hacer las raíces, el amor al terruño de origen. Él mismo explica en la introducción desde cuándo y desde dónde se venía gestando su nido. Desde que un niño de 12 años tuvo que abandonar la casa de la infancia, el nido, para trasladarse a la ciudad de Chihuahua a continuar con su estudio. La más importante es que el abogado de Chihuahua tuvo su origen después de la época colonial, cuando había transcurrido 10 años de la fundación del estado de Chihuahua. Aquí no fueron los dominios españoles los que compraron la mina distribuidora y la producción y control de todo y la plata que damos paquetas a los vecinos de la economía española. Guadalupe Cano murió 14 años después de que había firmado la presidencia y fue un liderazgo que nació como grupo de la forma pública y que esto marcó profundamente a la sociedad originaria y a los residentes, tan económicos como podrán contratar los victorios de esta obra. El descubrimiento de la nube de la norma fiscal de 1835 fue sin duda un gran descubrimiento económico, no sólo para el estado de Chihuahua, sino para la naciente del público. Pero también fue un acontecimiento social que le gustó a cientos de dinero, que cambiaron su referencia, deslumbrado por la violencia y por el espíritu de generar la política en un sitio donde antes sólo había pinos, arbustos y animales silvestres. Una diferencia más con respecto a los otros pueblos mineros mencionados es que por las condiciones políticas que prevalecían en el estado de Chihuahua, a Guadalupe y Calvo llegaron varios personajes que sabían de política y que tenían una formación intelectual y profesional, que miraban largo sobre el horizonte de la patria. De entre estos personajes destaco la presencia de tres, porque cada uno de ellos desempeñó tareas de gran importancia en la historia del estado y de la nación. José María Sánchez Pareja, Antonio Ochoa y Mariano Sainz. Por las razones antes expuestas y por las grandes cantidades de oro y plata que nos trajeron desde los primeros años, Guadalupe Calvo fue el crisol de importantes acontecimientos que marcaron influencia en la historia del estado durante los años más críticos del siglo XIX. No obstante la lejanía y el amenamiento en que se encontraron los habitantes de este lugar, su participación en los grandes eventos fue el debate. Como ejemplo, se debe mencionar que estuvieron presentes en la defensa de la soberanía durante los años de la invasión norteamericana en 1846-1847 y luego durante la invasión francesa en 1862-1866. Aunque de manera discordante, y esto también lo debo mencionar como parte de la historia de Guadalupe Calvo, estuvieron también sus habitantes presentes durante los conflictos derivados del Plan de la Noria cuando Porfirio Díaz se reveló a finales de 1871 contra el gobierno del presidente Juárez. En este caso, Guadalupe Calvo se convirtió en la base de apoyo más importante para Porfirio Díaz en el estado de Chihuahua y muchos de sus habitantes le progresaron lealtad hasta el final de la dictadura, lo cual no es delestinable, puesto que Porfirio Díaz también tenía fuerza. Pero estas proezas solo reflejan parte de la historia que Manuel nos conduce a desentrañar, a conocer a través de sus libros. Esta historia que nos habla, entre muchas otras cosas, de que aquí se fundó en 1842, por decreto del presidente Antonio López de Santana, la segunda casa de moneda del estado de Chihuahua, que cinco años después aquí se instaló la primera máquina de vapor que se usó en México para el sistema de amonelación. También se nos informa que en sus diez años de vida productiva se acuñaron aquí casi cinco millones de pesos, valor oro. Y que el portentoso edificio que alteró a la casa de monedas se convirtió después en cárcel y luego fue el más grande que hubo en América a mediados del siglo pasado, cómo llegaron los bancos, los camiones, los autos y las carreteras, la educación, la cultura, el arte, las tradiciones. Nada escapa al enunciado y a la dedicación de Manuel. Pero lo que nos encontraremos en cada página de este libro, como una constante, como sello del autor, es su respeto a la historia, la devoción por su pueblo, la exaltación de la amistad como uno de los más grandes rasgos del comportamiento humano y la elección inagotable de un hombre maduro que no ha querido olvidar de dónde son sus raíces. Para concluir, quiero referirme a uno de tantos acontecimientos que destacan en la historia de Guadalupe y Calvo, la edición del periódico El Eco de la Montaña que apareció el 9 de septiembre de 1873 y concluyó el 6 de septiembre de 1874. Tuve la fortuna de revisar hace muchos años toda la colección de este periódico, gracias a la generosidad de un gran amigo que ya no se encuentra entre nosotros, el periodista Octavio Pais, que tenía en su biblioteca una colección completa de este periódico. Del ejemplar del 7 de octubre de 1873 me ha causado asombro un artículo que a continuación voy a leer y con eso concluyo. El hombre que sabe leer. Recordemos que este artículo fue publicado hace casi 150 años para dimensionar la vigencia de algo que fue publicado en aquel lugar, en aquel centro minero. El hombre que sabe leer conversa con los ausentes, oye sus protestas de afección, sabe lo que hace, piensa y desea. Para el que sabe leer, la tierra no concluye ahí en el estrecho espacio que abarca su mirada. Participa en la vida común, no encuentra extranjeros a sus ojos, porque puede saber la historia de todas las naciones. Ninguna comarca le es desconocida, porque los libros pueden enseñarle el mundo como un espejo. El que sabe leer puede aprenderlo todo. Los libros son para él escuelas siempre abiertas que le siguen en su soledad. sin que ninguna voluntad pueda cerrarla. El hombre que sabe leer no conoce el fastidio, multiplica sus facultades y engrandece su naturaleza. El hombre que sabe leer y escribir es como el pájaro que ha sentido desplegarse sus dos alas. El mundo le queda abierto y ha obtenido una victoria sobre el tiempo y el espacio. Toda esta información que creo que resultará de su interés, voy a comentarlo de la televisión que es muy reciente. Desde luego que había por allí un grupo de jóvenes, en aquel tiempo ya no tan jóvenes, andan rondando los 60 años, que eran aficionados al box y lo escuchaban en la XCW como toda la gente que en aquel tiempo éramos gente que disfrutábamos la radio. Y entonces estuvieron yendo durante un año todos los sábados al Pinito a ver las peleas de box. Pues ya se imaginan ustedes a las dos de la mañana que regresaban a Guadalupe por el Camino Real con unos tequilas de por medio y todavía discutiendo el resultado de la pelea. Pues así duraron un año yendo al Pinito hasta que deciden buscar la señal para poderla bajar al pueblo. Y todavía duran todo el año de 1970. en los principales cerros que estaban en Guadalupe porque Guadalupe y Calvo están en una hondonada a diferencia del Pinito que está en una parte más alta. Entonces cargaban la batería de una camioneta en una palanca y luego todavía cargaban la televisión y desde luego no podían dejarla aquí en un lado porque para estar viendo el box allá arriba del cerro con las temperaturas más o menos como estamos ahorita pues bueno mandaban cartas a Los Ángeles, California como se acostumbraba antes para preguntarles cómo le podían hacer para bajar esa señal al pueblo al final de cuentas un día les llega una carta en donde les dicen que tienen que utilizar un aparato que se llamaba Góster que pusieran la antena que por cierto resultó en el cerro de la flecha investigando investigando con las gentes de Guadalupe les digo bueno y ese cerro por qué se llamaba el cerro de la flecha bueno dicen es que antes existía una flecha hecha de madera de piedra encalada de 60 metros de largo que apuntaba exactamente hacia la pista de aviación el zorrillo para que los pilotos se orientaran basta decir que la mayoría de los pilotos que bajan a la sierra pues se orientan por el cerro del Moinora que bueno pues es una de las bellezas naturales más importantes de Chihuahua yo creo también bueno pues estas historias las comentamos en el libro porque son la plática de mucha gente de ustedes pero tratamos y fue un verdadero problema ser muy cuidadoso con lo de las fechas para que tuviera una cronología las cosas